Creo que cada uno de nosotros en las tristezas y en las alegrías empezamos a escribir porque cuando sentimos la nostalgia comenzamos a desgranecer, a desgranar lo que tenemos dentro. Y cuando comenzamos a sentir las inequidades, entonces aquellos que fuimos hechos en la lucha, comenzamos a ponernos al frente y comenzamos a la nuestra voz de protesta. Y es verdad, cuando volví luego de tantos años de ausencia y cuando en 2008 se creaba una nueva constitución, sucede que los choros, aquellos que tenemos el cabello como el granizo, aquellos que tenemos las arrugas y la piel curtida por el sol, aquellos que somos bajos de estaturas y entre comillas de gruchos, aquellos que caminamos permanentemente en la calle, aquellos que palpamos muchas veces las vicisitudes en las escuelas, en los colegios y cuando pisamos la universidad el chachareo de la gente, oye, y un chorro. Comenzamos a sentirnos y comenzamos entonces a valorizar lo que nos enseñó nuestra vieja, nuestras primeras letras. Eso lo escribo aquí. Comienzo a decir la parte histórica del chorro. Comienzo a decir y a desgranar lo que fuimos ayer, lo que somos ahora y lo que podemos ser mañana. Entonces me encuentro que el cholo no es el delirucho, que el cholo no es el bajo de estatura, es el gigante de los mantas, es el campeón de la navegación, es el artista de la pesca, es el de las manos habilidosas para los sombreros de Paja Toquilla. Y comienzo a estudiar la historia y me encuentro con que las siete culturas que estuvieron en Manaví fueron más que grandes con los contactos que tuvieron con los mayas a través de los navegantes. Y seguimos estudiando la historia y nos encontramos con la diosa humilde en Manta y nos encontramos con el espónilu, manjar de los dioses, en San Gómez, en Caranco. Y este terreno de cercapez, después en Senada, luego Puerto Daniel López, hoy Puerto López, se convierte en un centro importante. Y ese Tusco, ayer, hoy Machalilla, que fue el primer puerto pesquero que tuvo el Ecuador, con esos navegantes entrépidos, merecen ser reconocidos a través de la historia. Esa historia en la que estamos buscando que tenga un reconocimiento en los chorros.